María Dolores Botero Salamanca, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre te seré fiel. Lo mismo. Jorge Morales, recibe este anillo como símbolo de amor y fidelidad. Papi. Shh. Los declaro marido y mujer. No entiendes, no puedo vivir. ¡Galpa! 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 Esto es lo único que hacía falta para que nuestro matrimonio fuera perfecto. Vamos, mi mujer. Yo lo amo mucho más. Porque tú eres la alegría de mi vida Si te mantengo todas las creaciones ¡Qué pena! Me gradué. Muy muy gradué. Pero yo siento que mi vida sin usted no está completa. Yo no la voy a dejar ir nunca más. Nunca más. Tú eres mi vida, eres mi sol. Perdón, señores y señoras. Qué pena interrumpir. Perdón, de verdad. Y a esta pareja tan hermosa. Pero... Ay, mi... Doñito. Bien, bien. Todo bien. No, no. Es que se me ocurrió. Padre, perdón el atrevimiento. ¿Será que no hacemos un megacombo y casamos dos por uno? ¿Sí? Por supuesto. Tú eres mi vida, eres mi sol. ¿Están esperando otro beso? Sí. ¿Sí? ¡Buenas noches a todas! Después del éxito que tuvo el desfile de la colección para mujeres reales, Mauricio Reina Lencería presenta su nueva colección, Hombres Reales. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Octavio! ¡Este es por orden! ¡Este es por orden! ¿Por orden de qué? ¡Por orden de qué? ¡Este es por orden! ¡Este es por orden! ¡Verdad! ¡Punta talón! ¡Punta talón! ¡Ay, eso quedó parecido como era! No, 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 no. Este es un diseño anatómico para el hombre intrépido que no se detiene ante él. ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, mira, 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 esta roja!